¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y por primera vez en la historia, cajas de equipos, en este caso Eternal Fire chicos y chicas, con Majer, Wosik, Santaris, Vigardia y por último Calix. Vamos a abrirlas y por supuesto vamos a averiguar si merecen la pena. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Sin recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Os recuerdo chicos y chicas, hablando del sorteo, que si entráis al sorteo más caro para depositantes, que son estos dos, por valor de 52 dólares, podéis entrar al resto. Por lo tanto, sería entrar a un sorteo de 12 cuchillos. Además, también os recuerdo que gracias al evento de Easter Week, tenéis cajas gratuitas dependiendo de lo que depositéis. Así que nada, vamos al lío. El día de ayer fue una absoluta barbaridad. Ya tienen esta caja la dificultad imposible para superarla hasta ayer. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Empezamos con la de Majer, que por cierto, estoy grabando el vídeo justo cuando están disputando el inferno contra Navi. La tienen jodida. Vamos a ver un Etenar Fire, que aposté por ellos. Caja de dos pavetes. Vemos aquí que ha conseguido alguien una hiperbesia. Skins bastante humildes. Pero es que como veis, vale 2.57. No se puede pedir mucho más. Vamos al lío. Por supuesto, luego habrá batalla de cajas. Ojito, esta aguja a mí me encanta. 8.13, nada mal. 5.82. De momento, muy bien para ser la primera apertura. Esta cajita Majer. Vamos con la segunda apertura. Vamos a ver si va mejor. En este caso, nos hemos estampado con todo el equipo. La única que hubiera merecido la pena sería la M4-1S. Tercera y última apertura. Pero lo dicho, nada. Bueno, el AK tiene que valer bastante. 8 pavetes. 13, en este caso. 5.69 y 5.82. Hemos ganado dinero en tres de ellas. Caja bastante recomendable. Y me asusta porque es una caja que vale bastante poco y no suele ser así. Turno de una caja de casi 6 dólares. 5.95. Vamos a ver lo que tiene. La probabilidad alta de que te toque un valer de un dólar. Y el resto son skins. Vamos a ver, Kalyx. Vamos a ver cómo te portas, Titán. A ver si nos das un poquito de alegría. Bueno, nos ha dado el AK. La MAC. 12 pavos. 7 pavos. Perfecto. Y en el resto nos estampamos un poquito. ¿Cuántos hemos gastado en total? 29. Y nos habían dado 21. Por lo tanto, la apertura no ha sido rentable. Vamos a ver esta segunda. Va a ser bastante peor. Pero bastante peor. 7 dólares. Kalyx, Titán. No es mi jugador favorito, pero venga, dame una alegría. Una solo te pido. Y esto ya va a ser debacle. Primera apertura guay. El resto, la verdad, que de momento me quedo con la de antes, con la de Majer. Vale, turno de Bicardia. Evidentemente, a los mejores jugadores, a los más famosos, les han puesto las más caras. Que tenemos por aquí una caja de color verde. Me gusta, me gusta, me gusta. Una caja temática. Di que sí. Con la Containing Bridge, con la Green Laminate, con la White Lotus. Claro que si te toca eso, apaga y vámonos. Son 7.000 dólares. Vamos a ver, Bicardia, Titán. Vamos a ver si me das una alegría. Ojito a esta Glock. Me gusta bastante. 3,21. Y recordamos que esta caja vale 11,74. Menuda estampada. Me he pegado. Venga, va, Bicardia. Va. Dame una alegría. Va. Dame cositas. A ver, la tech está, vale, ¿no? 44. Bien. Oye, me voy a quedar con una. Me encanta esta tech. La tenía hace muchísimo tiempo. Una tech que salía con el paquete de Nuke, si no recuerdo mal. Y nos vuelve a tocar con la Green Laminate. Oye, muy guay, ¿no? Vale, vendo el resto. Y nos ha tocado una hiperbestia field tested. Muy bien, esta caja. Me quedo con esta de momento, ¿eh? A ver, nos ha dado más drops. Turno de la de Waxing. Vamos a ver si esta caja es temática. Esta caja, la verdad, que tiene poquitas skins. O sea, tiene 2, 4, 6, 18. Tiene un par de vales por aquí. 40% de 7 dólares. Y es una caja de 25. O sea, 40% de liarla bastante. Waxing, me encanta. Me flipas. Venga, va. Dame una alegría de momento. No me la ha dado, chicos y chicas, porque esto todo vale 37 dólares en total. Recuerdo que es el jugador con una de las sensibilidades más altas de todo el videojuego. Esa printstream nos va a salvar bastante. Son 128 dólares, chicos y chicas. Y estamos poniendo 124. Esa printstream nos ha dado muchísimas alas. Vamos a ver a la tercera y última apertura. Me da que no, Waxing. La verdad, voy a confiar en que las batallas de caja vayan mejor. Porque me ha decepcionado las cosas como son. Turno del Tito Santares, el jugador más famoso, con una caja roja. Una caja que me flipa. Vamos a ver. Lo más probable que te toques esto de 15 dólares. Bueno, skins. No las veo mal. La pego 150 muertos. Es cierto que te puede dar una estampada. Caja de 45,85. Vamos a hacer 3 aperturas, como siempre, de 5 cajas. Y vamos a la batalla. Esto ha sido estampada. Me he puesto hasta malo. Bueno, ni tan mal. Pensaba que iba a ser bastante peor. Hemos perdido la mitad. Pero viendo la sequía que nos habían tocado, sí estaba acojonado. ¡Oh! 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 Yo no puedo más. ¿Qué está pasando últimamente? No, 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 no. ¡Oh! El premio gordo es la primera vez que creo que en mi vida que consigo lo más caro de una caja. Yo no puedo seguir así. Yo os juro por Dios que no puedo seguir así. Yo, chavales, yo lo de este fin de semana es el mejor fin de semana de la puta historia. ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Pero, chavales, os recuerdo que tenemos la Dragon Lore que me la tienen que... O sea, que básicamente tiene que haber stock. Y ahora podemos volver a hacer el upgrade. En los comentarios, decidme si lo volvemos a hacer o qué mierda salgo. Vale, voy a vender las skins que no me interesan. Esta la tengo que sacar porque la he tenido que vender de mi inventario para seguir abriendo paquetes de souvenirs. Y nos quedan 1.554 dólares. ¡Hostias! ¿Cómo van las nuevas cajas, loco? Y voy a poner modo 2 para 2 clásico. Y la última batalla solo va a ser con la de Santares. Vamos a ver si en batalla de cajas se portan... ¡Que me han dado una haul! Es que no me lo creo. Que por primera vez en mi vida me ha dado lo más tocho de una caja. Creo que juraría que nunca me ha tocado lo más tocho. Pero es que... Bueno, esto lo estoy grabando el mismo día. No sé. O sea, típico que te quedas sin palabras. ¿Qué cojones? 41 pavos. Usted se está hinchando. Caja de 11 pavos y te da... Y te da otra Glock de estas. La Glock esta vale muy barata si no es souvenir. Y me flipa, ¿eh? Me puto flipa, tío. Pero esta me gusta más, la verdad. La que se está hinchando. A ver, nos sacan 100 pavos. Vamos a ver la de Waxi. Valía 20 y algo esta. Una Waxlap, perfecto. Con esa nos debería... Bueno, la verdad es que me esperaba a mejor estado. Venga, va. Waxi, pórtate bien, va. Mamma mía, que no me lo creo. O sea, lo estoy procesando. Si me sale la haul, solo me faltaría la Wine Lotus. Y ya a partir de ahí, chill, habría cosas que conseguir. Pero ni de lejos de lo caro que es todo lo que tengo ya. Porque conseguimos la Gugni. Conseguimos la Dragon Lore. Conseguimos... Que hemos sacado la Kijabara. Eh... La Fire Serpent, Star Trek Factory New. Hostias, es que este mes... Este mes de marzo. Una Bluesport, le ha tocado a él. A ver, esto tiene pinta de que nos vamos llorando, ¿eh? Pero ya está. Ya con la haul, evidentemente, nos hemos duplicado. Una Carrel Line. Pero esto me viene que flipas. No hay ninguno que tenía el inventario azul, ¿no? De estos. Una Fire Serpent. ¿Qué está pasando? ¿Cómo con la Fire Serpent? Esta caja está rota de cojones. ¿Cuánto van? Voy a ver ahora mismo cuánto van los de Tenar Fire por enviarle las energías. Eh... Pues a ganar a Vi. Bueno, pues ese Tenar Fire... Yo estoy alucinando, ¿eh? Vale, vamos a crear la última batalla, chicos. Vamos a crear la última batalla. Y con esto nos vamos a despedir. Y que sea lo que Dios quiera, chavales. Y que sea lo que Dios quiera. Pues ha ganado. Mira, JL está haciendo la entrevista. Pero bueno, ganó la parte del Upper Bracket. Espero de corazón que haya conseguido la medalla de oro. Si no, me tilteo. Al menos la medalla de oro. Creo que nunca más... Bueno, no sé si alguna vez he conseguido la de plata, tristemente. Pero tú, esta caja... De momento, lo más barato que te ha dado es algo de 15 pavos, ¿eh? Un vale de 100 ahora. Esta... Un arma de 73. Esto está roto de cojones. ¿Pero qué está pasando últimamente? ¿Qué cojones es esto? 42... 5... O sea, lo peor que te puede dar es un arma de 5 pavos. Que si te tocas una... Un cuchillo ahora. Que si te tocas una putada, pero deja el resto. Lo más barato es de 17 a 15 pavos. Un vale de 100 ahora. Es que lo que os digo, normalmente una caja de ese estilo te revienta. Te revienta de que te toque una mierda. Pero es que si tienes la suerte de que no te toque la P250, ya a lo mejor pierdes la mitad. Pero es que la probabilidad es de que te toque algo. A ver, que yo aquí la he dado por ganada a esta y estoy a 50 pavos. No me toque los cojones. Mira, me ha tocado buenos ya con esto, creo. 95 y 193. A no ser que le toque una barbaridad, deberíamos haber ganado. Pero es que, fíjate, llevamos el doble. Qué locura esta puta caja, loco. ¿Qué me llevo? Pues un... Seguramente lo sortee, la verdad. Cuando acaben los sorteos, pondré este. Que no... Mira, es Factory ni encima. Qué locura, chavales. Estoy sin palabras. Esto no... Como sabéis, he tenido una etapa muy mala. Ahora me toque una muy buena y así es este mundillo, supongo. Hacerlo siempre con responsabilidad. Espero de corazón que tengáis la misma suerte. Si no, al menos participar en los sorteos, que eso es una locura. Y ya está. Espero de corazón que os haya gustado. Esto fue una barbaridad y esto ha sido. Y otra. Ya era hora, porque en los últimos eventos las cosas como son me he estampado. Dicho esto, espero de corazón que os haya gustado. Decidme qué hacer con la haul. ¿Lo volvemos a intentar o me relajo? Hacedmelo saber. Nos vemos. Un abrazo. Cuidado mucho. Chao, chao. , chicos. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!